Bueno pues hoy nos encontramos por acá nuevamente Acompañando a estos chicos que nos hicieron el gran favor Hoy de estar aquí con nosotros Su amigo Max Control de Tu Ritmo, Tu Música Hoy nos encontramos por acá con el grupo Proyecto 20 Eso, los muchachos andan bien animados Pues muchachos preséntense, de gusto tenerlos acá con nosotros Hoy en Tu Ritmo, Tu Música Y bueno, vamos a empezar por el patrón Bueno, mi nombre es Camerino Quiñones Como todos lo saben, aquí iniciando un nuevo proyecto Proyecto 20 Ahí se los encargamos en todas las redes, en todas las plataformas Y acá por este lado Ah, sí, buenas noches Yo soy Manuel, el acordeonero Y vamos a echarle ganas nosotros aquí a la música Bueno, vamos a ver acá los chicos de atrás Compadre, preséntese Buenas noches aquí Aquí el compa Antonio, el baterista Saludos para toda la raza Muy buenas noches aquí sus servidores Con ustedes pues en el bajo eléctrico Y aquí echándole al cielo Está mi raza, aquí andamos nosotros Bueno pues ya escuchamos a los muchachos, ya se presentaron Y coméntenos chicos, ustedes este, que andan haciendo Pues sabemos que estamos este, saliendo de una pandemia Donde muchos estuvimos encerrados Y los grupos pues bastante estancados Pero ustedes hemos visto que han estado pues trabajando, ¿no? Muy duro, muy duro y andan bien activos Cuéntenos este, vemos que acaban de grabar un tema, ¿no? Cuéntenos un poquito de este tema de el convoy Sí, es un tema de aquí, mi compa, el soñador de Michoacán Que nos hizo el favor de darnos este bonito corrido Pues hay para toda la gente de Michoacán Por ahí se llama el convoy Hay para que lo puedan escuchar en todas las plataformas Como dijimos ya en todas las plataformas digitales Y pues andamos echándole ganas, mi compa Con todas las ganas Y pues cuidarnos y cuidar a la gente también Para que todo esté al cielo Bueno pues ya escucharon ustedes El convoy es un tema nuevecito Que los muchachos de Proyecto 20 acaban de grabar O sea, ya están las plataformas Ahora pues creo que van a hacer ellos también Un previo por ahí de algún video Y los muchachos están trabajando Así que chicos, ustedes nos acaban de comentar de Michoacán Ustedes solo tocan el acordeón o tocan otras cosas También tocan ¿Quién es el más borracho de ustedes, compadre? Ustedes, delátelo, delátelo Ahí está, el came Camerino dicen que es el más borracho ¿Quién es el más mujeriego de ustedes? No, 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 no Pues bueno, mejor ya no nos vamos a preguntar esto Vamos a enfocarnos en la agrupación Chicos, ¿cómo lo sigue la gente en las redes sociales? Pues ahorita, gracias a Dios Nos están siguiendo mucho Gracias por la canción y todo Por nosotros, le estamos echando ganas Y estamos haciendo Bueno, acá creo que tienen la información exacta Para que ustedes vayan y le hagan click Sigan a la agrupación Que hoy están con nosotros por acá Acompañándonos Claro que sí, hombre, sí, ahí estamos por ahí En las, este, en Facebook también Proyecto 20 y en Instagram Arroba Proyecto 20 Oficial también Y este, en TikTok Ahí andamos echándole ahí Ahí nos encuentran en todas las redes Estas por ahí, nos va a poner Proyecto 20 Oficial Y ahí, ahí aparece y ahí para que miren los videos Y donde andamos trabajando Bueno chicos, esto es nomás Algo así rapidito Gracias a todos por seguirnos en las plataformas digitales Les agradecemos de todo corazón Tu ritmo, tu música, el show más movido de la radio Ya estamos de regreso Trabajando, echándole ganas Saludándolos Y hoy, por acá con estos chicos Proyecto 20 También se los recomendamos Para que ustedes los sigan Los apoyen Un grupo local Un grupo aquí del área de la bahía Así que, ya saben Si ustedes van a tener una fiesta Boa, lo que ustedes tengan Los chicos están listos Para estar amenizando Y hacer de su fiesta La mejor fiesta Así que, muchachos Les agradecemos Y pues, gracias de todo corazón Y nos vamos a despedir Hoy acá su amigo Max Control de Turismo, tu música El show más movido de la radio ¡Gracias!